Y ahí sí. Los módulos no solamente son estructuras para crear funciones, sino que también son estructuras en las que podemos crear nuestros propios tipos de datos. Entonces, eso era de imaginar, porque si serían solo funciones, sería bastante limitado. Entonces, hoy día la clase se trata de ver cómo podemos crear estos tipos. Y dentro de esta temática de crear tipos, hay aspectos bastante interesantes que tienen que ver con el lenguaje de programación Haskell. Y quiero que revisemos. Así que, partamos. A ver. Déjenme ver si me funciona esto. Ahí sí. Ya, entonces, vamos a revisar, vamos a ver si alcanzamos a revisar las cinco primeras partes de esta clase. Y dejaremos la parte 6 para una siguiente, que sería estructuras de datos recursivos. Entonces, la idea es que vamos a ver cómo crear estructuras simples, estructuras que tienen un patrón de registro también. Vamos a ver un concepto que es importante, que se llama parámetros de tipo. Después vamos a ver instancias derivadas, que tienen que ver un poco con darle ciertas propiedades a nuestro tipo, que hemos creado. Y luego sinónimos de tipo, que es bastante sencillo, que se refiere a como las alias que uno puede hacer entre un tipo y darle otro nombre para referirse al mismo tipo. Ya, entonces, de vuelta, imaginemos que estamos con nuestro archivo en el que vamos a crear un tipo de dato. Entonces, puede ser, imagínense, geometry.hs, ya, pero ahora vamos a pensar en otro, esta vez. Entonces, la sintaxis para crear un tipo es la que está indicada en la primera línea acá. Tenemos que poner data, que es el nuevo tipo de datos en el fondo. Le damos el nombre, que está aquí entre llaves. Y después le damos todos los constructores posibles que quisiéramos darle. Y eso es importante que vaya entendiendo inmediatamente que estos constructores van a recibir, desde ahora en adelante, el siguiente nombre. Se van a llamar constructores de valor. Y va a ser importante ese apellido que tiene de valor, porque más adelante vamos a ver otro tipo de constructor que es importante saber la diferencia que va a tener con esto. Entonces, entiendan bien que los que están a la derecha se llaman constructores de valor y uno puede definir la cantidad de constructores que quiera del tipo separado por el pipe, por el carácter pipe. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran saber cómo está implementado el tipo de dato bool, está implementado de esta manera. que sería data bool es igual a los dos tipos de constructores de valor que tienen, que sería false y sería true. Nada más que eso. Entonces, por supuesto que o es false o es true. Por eso se pone el or. El or tiene una connotación, sí tiene una connotación lógica que es súper consistente. Ahora, tratemos de crear un tipo de dato propio bastante sencillo en la misma onda de cómo estábamos haciendo el módulo de geometría, en las funciones. Entonces, recuerden que cuando hicimos el módulo de geometría, nosotros solamente hicimos funciones, nada más que funciones. Ahora, nosotros podemos seguir la misma lógica del módulo. Podemos crear un módulo que se llame shapes, de formas, en el fondo de la traducción. Y podemos empezar a definir el tipo de dato que podamos crear. Y al darle esta sintaxis, que son puntos envueltos en paréntesis, estamos diciendo que vamos a incluir todos los constructores que pueda tener. Así como Bull tenía dos constructores, en ese caso incluiría los dos constructores. Si tiene más, va a incluir todos al fin. Entonces, para implementar el módulo con tipo de dato, habría que crear el punto, que sería esta línea de acá. Data point igual a point. Y en este caso vamos a tener un solo constructor para el punto, que sería point, float, float. Lo vamos a dejar así. ¿Ok? Y va a ser importante acá indicar que cuando nosotros nos hagamos nuestros propios tipos de datos, ya vamos a tener que ponerle un nombre a nuestro constructor de valor. Entonces, cuando es uno solo, usualmente le ponemos el mismo nombre que tiene el nombre de la estructura que acabamos de crear. Cuando tenemos más de uno, solemos ponerle nombres distintos en cierto contexto. Por ejemplo, en el tipo de dato de la figura, vamos a crear, vamos a dar dos opciones de construir figuras. Que sería construir un círculo y construir un rectángulo. Entonces, para el círculo, bueno, utilizamos el punto y utilizamos el float. Para el rectángulo utilizamos punto, punto, que serían las dos esquinas. Entonces, ahora, ¿qué era el punto? El punto simplemente es un par de coordenadas, x, y. Por eso es point, float, float. Y aquí le hemos agregado que derivan del type class show y también acá del type class show como para que puedan ser desplegables en pantalla. Vamos a probar eso ahora mismo. Para ver cómo nos va. Entonces, yo tenía aquí un poco ya de cosas hechas. Entonces, vamos a eso para después. Entonces, ahí están nuestros tipos de datos nuevos. Y nosotros debíamos ser capaces de probarlo. Así que, nosotros descargamos shapes. Déjenme reducir esto un poquito de tamaño. Ya, ahí. Entonces, ahora... ¿Es posible que se puede cargar más de un módulo al mismo tiempo, no? Sí, sí se puede. No hay problema. Entonces, nosotros, ya, estamos, vamos a... Hemos cargado el módulo shapes y ahora, claro, nosotros podríamos construir un punto. 2, 3, por ejemplo. Y como tiene implementado el show, lo muestra. Como punto 2, 3. ¿Ok? Por eso que yo le hago type, me dice incluso que lo identifica como tipo point. Si tuviésemos que guardarlo, o sea, asociarlo a algún nombre. Claro, por supuesto que se puede. P igual, point, 2, 3. Ya, después hacemos tipo de P. Es un point. ¿Ok? Y... Y ahora si quisiéramos entonces crear una figura. Por ejemplo, un círculo. Entonces, lo tendríamos que crear así. La creación es un poquito funcional, en el sentido de que técnicamente por dentro ocurren funciones, pero de cierta manera nos están haciendo sentir igual que construimos una estructura. Entonces, círculo, le damos un punto que sería el origen, y después le damos el radio. Y... Por supuesto que también lo identifica, y si le ponemos tipo, va a reconocerlo como un tipo shape. Recordemos que no es un... No es un tipo círculo. ¿Ok? Círculo es simplemente el nombre del constructor. ¿Ya? Entonces recuerden como, si quisiéramos hacer una relación con programación, orientación, objeto, ustedes se crean la clase persona, y es como si ustedes le pusieran distintos constructores, y cada uno de sus constructores tiene un nombre. Pero todos son personas. En este caso, todos son shape. Y... Y ahora, claro, podríamos crear las funciones entonces, funciones sobre estos nuevos tipos que hemos creado, y va a funcionar sin ningún problema. Entonces acá, tenemos algunos... algunas funciones implementadas, que sería... surface, que es superficie, y trasladar, translate. ¿Ok? Entonces, surface, bueno, nosotros ya estamos expertos en funciones, entonces, creamos el... el contrato. Fíjense en el contrato. ¿Ok? Contrato. Recibe un shape y retorna un float, que sería el área de la superficie. No... no confundirse acá, nuevamente, no es que haya que poner ni círculo, ni rectángulo. ¿Ok? Aquí va chale, que es el tipo. El tipo que está ahí a la izquierda definido aquí. Y bueno, lo que es un poquito verboso por ahora, pero que más adelante se puede solucionar, es el tema de que cuando hay que implementar las funciones, hay que implementarlas para cada constructor que tengan. Y por supuesto que en este caso sería para el círculo y sería para el rectángulo. Entonces, para el círculo sabemos que tenemos pie recuadrado, para el rectángulo sabemos que calculamos como lado por el otro lado, tenemos la superficie. Y como esto es Pattern Matching, entonces tenemos que tener el patrón puesto, que sería acá el caso de un círculo, acá el caso de un rectángulo. Y eso debiese andar súper bien. Entonces, si nosotros lo probamos, sería, no sé, podemos poner acá, let, C igual a círculo y después surface, bueno, igual podemos consultar el tipo, a ver si está bien. Entonces, pues surface de C y nos entrega el aire. Y bueno, lo mismo sería para el caso del rectángulo. A todo esto, si usted apreta un Tab, también les va a autocompletar. Bueno, y ahí agregan puntos, otro punto, ¿ok? Y después surface, DR, también va a funcionar, ningún problema. ¿Ok? Y recuerden que estas son las dos esquinas, ¿ah? Esto es como la esquina superior, bueno, las dos esquinas contrarias, mejor dicho, no lo voy a decir superior izquierda ni nada, esquinas contrarias, ¿ok? Y ahí calcula el área. Ya, entonces, ahora, continuamos. Vamos a ver esto a un lado. Si tienen dudas, chicos, vayan preguntando. Esto va a ser súper importante, lo que estamos viendo hoy día, va a ser súper importante para la tarea que les vamos a dar en unos días más, les vamos a dar en un ciudadano. que la tarea va a ser al estilo de estas tareas de programación cuando ustedes se construyen algo, ¿ok? Construyen un, con todos sus tipos de datos, probos, etcétera. ¿Ya? Similar a una, similar a una tarea orientada a objetos, pero estamos en un lenguaje funcional, entonces van a ver, van a ver, por supuesto, las partes funcionales que son súper novedosas con respecto a lo de antes. Ya, ahí tenemos la, la misma, lo mismo, las pruebas que hicimos. Entonces, ahí teníamos para, la función surface, y la misma idea podemos hacer, entonces, para la función trasladar, que sería, no la voy a probar, pero ustedes me siguen la idea, se implementan, por supuesto que ahora tienen, este contrato, reciben una figura, y reciben ahora una coordenada, ¿ok? Ya no basta con la figura, sino la coordenada, en cuanto lo quieren trasladar, cuanto en X, cuanto en Y, y después, hacen el pattern matching, entonces sería, trasladar con el círculo, y el A y el B, el offset en A, offset B, o trasladar el rectángulo, con offset A y B. Y ahí ustedes saben, se manejan súper bien, con esa traslación, entonces, si lo probamos, por supuesto que, no hay ningún problema, y va a funcionar, y lo importante aquí, es que ya no sale un valor, sino que sale un nuevo círculo, y el nuevo círculo, como el ejemplo lo muestra, de hecho, quizás sería bueno, probar el puro ejemplo, ¿ya? sería una cosa así, entonces tenemos nuestro, recuerden que tenemos nuestro círculo, entonces podemos poner, translate, ahí, y lo vamos a trasladar, en, en 10 y 20, ¿ok? y quedó en 30 y 30, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, uno empieza a construir sus herramientas, y se empieza a hacer bastante fácil, la programación sobre estas estructuras, sigamos avanzando, ¿ya? Entonces, por supuesto que, que también podemos definir, nuestros creadores básicos, esto simplemente, esto solamente es, pertinente al ejemplo, como para finalizarlo bien, es que por supuesto que uno, quisiera tener una especie de, de creador, de figura, por defecto, ¿no es cierto? Como el, como el constructor por defecto, una cosa así, entonces, sería, en el fondo sería crear las figuras en el origen, nada más que eso, entonces, ahí ustedes hacen sus funciones, que llaman al, que crea el círculo, y le dan el punto en el origen, ahí, hardcodeado o no. Entonces, así ustedes facilitan el uso, en el sentido de que, si quisieran trasladar, por ejemplo, trasladar un rectángulo, ya no tienen que crear el rectángulo, dando las dos esquinas, sino que, dan, base rect, 40, 100, por ejemplo, como el ejemplo, 60, 23, y queda, el nuevo rectángulo. ¿Ya? Todo esto está ahora bastante sencillo, ¿ok? Solamente se lo estoy ilustrando, para que sepan cómo se hace, y para que se vean que se puede hacer este tipo de cosas, que es crear sus herramientas, para facilitar, la programación, que van a hacer sobre su estructura. ¿Ok? Y, y esto, por supuesto, que se puede llevar, también, al caso de los registros. ¿Se recuerden que los registros, ¿qué entienden ustedes por registros, chicos? En lo que han aprendido en la carrera, a ver, ¿qué me podría contar? ¿Ustedes que han pasado, hay alguna asignatura. ¿Qué entienden cuando uno dice un registro? ¿Me podrían dar algún ejemplo de registro? ¿Alguien? ¿Por el chat? ¿Tampoco? Bueno, registro, para refrescarles la memoria, corresponde a estas, a estos tipos de datos, que tienen varios campos, que pueden estar en cualquier orden, en general. ¿Cuál es el registro típico, que nosotros hacemos, cuando hacemos un ejemplo de registro, que lo han visto en muchos casos, yo estoy seguro que, ha sido uno de los casos más, yo creo que es como uno de los ejemplos, más ilustrativos, cuando ustedes programan orientación a objetos. ¿Cuál es la típica clase que hacen? En las primeras clases de orientación a objetos. ¿No les suena a la clase persona? Sí, en verdad. Pero me sé que era el auto. También el auto, también. Yo creo que esa es la otra típica. De hecho, yo tengo las dos, ¿ya? Tengo las dos aquí, justo esas dos. Entonces, registros tiene que ver con esto, con ya, como un objeto que tiene ciertas características, que no tienen por qué estar en ningún orden. ¿Ok? Distinto es, por ejemplo, cuando uno habla de un vector, o de una matriz, es que hay cierto orden que es estandarizado. Por ejemplo, en un vector, uno siempre los da en X y Z. Sería raro que uno le pida un vector a alguien y que los den en cualquier orden, ¿cierto? De hecho, queda en vivo. Habría que decir en qué orden uno los dio. Entonces, el tipo registro, lo interesante en Haskell es que está soportado para crear registro de manera más fácil y hacerlo de una manera más sencilla que como lo hicimos con el caso de, en el fondo, para no tener que extender la lógica de point o shape que está más hecha para estructuras que no son tipo registro, que se volvería muy complicado. Entonces, les voy a contar. El registro consta de esta estructura que sería, bueno, a la izquierda es lo mismo, por ejemplo, creamos el tipo persona, pero a la derecha tenemos que obedecer esta sintaxis que es, por supuesto, crear el constructor persona, poner unas llaves que antes no estaban y dentro de las llaves vamos a poner, vamos a darle nombre a todos los atributos que queremos, por ejemplo, primer nombre, segundo nombre, edad, altura, número de teléfono, sabor, cuál es su sabor favorito, por ejemplo, ya, entonces, a eso, acompañado, le vamos a dejar en cada campo el tipo de datos que estamos esperando para cada uno. ¿Ok? String, string, entero, float, string, string. Y, bueno, estamos derivando de show que es como para mostrar y lo que va a pasar cuando ustedes creen ese tipo es que Haskell automáticamente va a crear funciones para acceder a cada campo. Va, de cierta forma, va a crear lo que serían análogos a los get de orientación a objetos. Se los va a crear automáticamente. ¿Cómo es eso? Bueno, es así. Ahí yo tenía, teníamos programado esto, por si acaso. ¿Cómo se vería eso programado? Estaba acá. Ahí. O sea, módulo persona tiene solamente persona hasta ahora y tiene el, ese constructor que hay que hacer registro. Entonces, cuando lo probamos, podemos probar, de hecho, esto mismo de acá, que sería let q igual person y le damos algunos nombres. Ok. Edad 50, 1.75, ya un número de teléfono y sabor chocolate. Ok. Ya, bueno, sabemos que q es un registro y fíjense que lo interesante es que a pesar de que lo hemos creado así, el show lo identificó como un registro y lo imprime de esa manera. Ahora, yo les hablé algo del orden de los argumentos. Claro, nosotros también pudimos haber creado, podemos crear otra persona, por ejemplo, la persona p, que sea person, pero acá podemos abrir llaves y podemos decir si queremos darle en el orden que queramos, podemos darlo tal cual como está el registro, que sería así. First name Andrew y empezar así a dar los campos. Por supuesto que son hartos en este caso. Ahí habría que mover así, después second name, igual a, no sé, ahí. Ahora habría que dar todos los campos, estoy casi seguro. No, last name, nada que ver second name. Ahí. y bueno, me faltan los otros campos, de hecho, ¿ya? Que sería age, bueno, terminémoslo para seguir el ejemplo. H50, height, 120, cualquier cosa nomás, phone, number, bueno, la idea es que yo ahora lo puedo haber desordenado, entonces, de hecho, hagamos eso, flavor, fresa, y phone number, ¿ok? Cualquier cuestión, alfanumérico, y ahí sí. Entonces, lo interesante es que el registro se puede dar en el orden que uno quiera. ¿Ya? Eso es lo importante. Y, y claro, yo les hablaba de que existen los get automáticamente, y sí, es verdad, ustedes pueden hacer first name, por ejemplo, claro, first name de, de hecho, consultamos el tipo, y es una función que ya existe, que recibe una persona, obtiene el primer nombre, y lo retorna, y es el string. Entonces, first name, de, de Q, ¿ok? Es Andrew, entonces ahí podemos acceder a, a otros campos. Por ejemplo, ahí, last name, de P, ¿ok? Y podemos ir, componiendo cosas, ¿ok? O sea, para este caso particular que estoy haciendo, flavor, ejemplo de Q, ahí. Ya, entonces eso es súper útil, que pueden acceder a los campos de una manera bastante cómoda. Y no hay mucho más que decir de registro, ¿ok? No es tanto lo que hay que cubrir, sino que más que todo esto, para que lo tengan claro. Ya, después hay otro ejemplo, auto, también, típico ejemplo, que puede tener mucho más campos, pero es la misma idea, aquí lo crearon, de la manera que les comentaba, con el, lo crearon de la manera registro, pero no es obligación, por eso les quería mostrar que también lo pueden crear de la manera clásica, pero si es de la manera clásica, tienen que obedecer el orden en que vienen los campos. Pero igual lo sigue manejando como registro, e igual les va a crear las funciones pertinentes para acceder a los campos. ¿Ok? Y, bueno, y ahora pasamos a otro tópico, que se llama parámetros de tipo. Y aquí, quiero que me presten harta tensión, porque es conceptual esta parte, bien conceptual. Entonces, hasta ahora, hemos revisado el constructor de valor, ¿ok? Que es el que está a la derecha del igual. Por ejemplo, el tipo car recibe tres valores y produce un valor car. ¿Vamos a verlo? Ahí. ¿Cierto? Recibe un string, un string, y un entero. Y retorna un auto que es de valor car. Ahora, los constructores de tipo, ¿ok? Que tiene que ver con los parámetros, tiene mucho que ver con los parámetros de tipo, que vamos a llegar al tiro de eso, pueden tomar tipos como parámetros para producir nuevos tipos. ¿Ok? Eso suena un poquito extraño, ¿cierto? Bueno, va a quedar súper claro en la siguiente, pero esto tiene que ver con que se parece mucho a los templates de C++. No sé si alguien aquí ha usado los templates de C++. ¿Ya? ¿O ha escuchado de ellos? ¿Ya? Pero eso es algo que usualmente ustedes se lo topan en algún momento, template de C++. Entonces, si no se lo han topado, yo se lo explico sin tener que depender de eso, no hay problema. Entonces, supongamos que creamos un vector, ¿ok? Pero supongamos que lo vamos a crear con parámetros de tipo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, veamos cómo está construido. Fíjense, data vector con un A va a ser igual a un constructor que recibe tres cosas de tipo A y deriva de show y lo importante aquí es el A que apareció. que ahora, en vez de poner, por ejemplo, entero, 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 o poner float, 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 nosotros pusimos A, solamente A. Pero ese A lo hemos puesto como parámetro de tipo y parámetro de tipo es un parámetro que se pone a la izquierda del igual. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo estamos diciendo que nuestro nuevo tipo que estamos creando va a tener un tipo como parámetro, pero que todavía no se ha decidido, se va a decidir al momento de crear la instancia del tipo. Entonces, ¿cuál creen que es la, viéndolo rápidamente, esto, cuál creen que es una ventaja inmediata de ocupar esto así, como generalizado? ¿Cuál creen que es una ventaja de no haber puesto ni entero, ni float, ni nada por el estilo aquí? Fíjense cómo están implementadas las funciones. Voy a terminar la diapo con esto y después les dejo para que puedan contestar la pregunta. Dice, fíjense, pongan atención acá, dice, a la izquierda del igual tenemos el constructor de tipo, ¿ok? Entonces, pero a la derecha tenemos su constructor de valor. Entonces, quiero que empiecen ahora a entender la diferencia. A la izquierda, a la izquierda cuando aparece el término A, el término A es un parámetro de tipo, ¿ok? Este se llama parámetro de tipo, el que está a la izquierda, que acompaña a la definición del tipo. Y todo esto que está a la izquierda cuando tiene parámetro de tipo se llama constructor de tipo. Mientras que todo lo que está a la derecha, todos los constructores que están a la derecha separados por el OR son constructores de valor. que crean una instancia del tipo. Es muy importante entender bien la diferencia al momento de crear funciones que usen el tipo de datos. Ya, ahora volviendo a la pregunta, ¿cuál creen que es el beneficio de hacer esto? Para el caso del vector en particular. ¿Qué beneficio tenemos con el vector al implementarlo de esta forma? ¿Pero el mismo vector creaba antes que era con float? ¿O sea, esa referencia que puede ser en cualquier tipo que llegue a ser uno de ints, por ejemplo? Está como súper cerca a lo que dijiste. Mira, te voy a seguir la idea. Sí, tiene que ver con eso, pero es la generalización del caso anterior, tú te estabas refiriendo cuando implementamos el punto. Eso, sí, perdón. Entonces, ya, ahora, claro, bueno, punto vector, igual que saben la diferencia, pero ahora estamos, te sigo la idea, estamos generalizando la idea para no tener que, y de hecho, volvamos rápidamente ahí, importante, el punto, fíjense que recibía float y float. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ponían un entero, ya iban a tener problemas. Entonces, ¿por qué no mejor creamos un vector, ¿no es cierto? que pueda permitir cualquier tipo de dato que esté restringido por num, entero, entero virtual, ¿ok? El integral, o el float, o el double, y lo permitimos, todos ellos, todos los que puedan operarse en fondo como número. Entonces, queda mucho mejor. ¿Ok? Y esa es la gracia, esa es la gracia. Entonces, cuando implementamos las funciones, solamente lo restringimos a que sean tipos operables como números y entonces, por ejemplo, cuando hacemos b+, es una función que suma dos vectores, recibe un vector, recibe otro vector y retorna otro vector. Ahora, fíjense que al recibir el vector no le estamos poniendo el constructor de valor, le ponemos el constructor de tipo, que es el de la izquierda. ¿Ok? Así como antes, en shape, fíjense, en shape, nosotros poníamos el constructor de la izquierda también, pero no tenía ningún tipo opuesto, ningún tipo general, pero solo poníamos shape, no poníamos los de la derecha. ¿Ok? Recuerden, la misma idea. Entonces, acá es lo mismo, pero como ahora vector tiene a, hay que decir ese a, que en este caso le pusieron t para hacer la diferencia, como de que no tiene por qué ser a aquí mismo, y ahí le ponen que es una restricción que sea numérico. Y ahí, bueno, ahí se define, se está definiendo como infija la operación, un vector, y jk, con otro vector, lmn, y ahí sí va el constructor de valor, porque ahí sí lo vamos a manipular, y se hace la operación. ¿Ok? Entonces, claro, la idea es que esto permite ocupar cualquier tipo numérico, y tienen, y entonces lo bueno es que manejan una sola implementación de vector. No tienen que manejar tres separadas y después, imagínense todo el lío, cuando tienen que actualizar una, se les olvida actualizar la otra, etc. ¿Cierto? Así que estos son como buenas prácticas de programación que les permiten que su código valga como por 10 en el fondo todo lo que están haciendo. ¿Ya? Ahora, revisemos un tipo que ya existe en Haskell, que se llama Maybe, ¿Ok? Que no lo hemos, yo no se los he, no les he contado hasta ahora de este tipo. Bueno, Maybe, ¿Cómo está implementado? Está implementado, sí, como, también como con constructor de tipo, con un A que puede ser de cualquier tipo, y entrega, entrega dos valores posibles, que es Nothing, ¿Ya? O Just A. Esos son sus dos constructores que tiene de valor. ¿Ya? Esto por supuesto que es una, el Maybe existe y esto es como una idea de cómo está implementado, puede estar implementado de una manera más avanzada, ¿Ya? Pero lo interesante acá es que el Maybe es un tipo de, un tipo que es bastante útil, ¿Ok? El, bueno, para leer este punto dice que aquí A es el parámetro de tipo, el type parameter, el A aquí, y al existir un parámetro de tipo llamamos Maybe un type constructor, ¿Ok? Acá, de la izquierda. Maybe, acá esto es lo importante, que Maybe es un tipo de dato especial que incluye Nothing como un caso. Entonces, el Maybe es útil porque, y esto es algo que no se ve en otros lenguajes, no se ve en todos los lenguajes, que es que, imagínense que ustedes están buscando un elemento en una lista, ¿Ok? Entonces, supongan que están buscando un entero, ya, entonces buscan el entero en una lista que son los números del 1 al 10. Y ustedes quieren buscar si es que existe el 15, ¿Ya? O si es que existe un número X en realidad en la lista de 1 al 10, y resulta que cuando ustedes consultan por ese X y retorna de verdad, o sea, de verdad lo encuentra, entonces ustedes van a retornar un Just y el número que pidieron, ¿Ok? Que va a ser de tipo numérico. Pero si ustedes no encuentran nada, ese resultado, ustedes lo pueden decir como nothing, como que no encontró nada. Y resulta que para manejar esos dos casos, ustedes pueden tener un algoritmo que sí funcione, que retorne estas dos cosas que son totalmente distintas, y lo pueden englobar como que su función va a retornar un resultado de tipo maybe. Esa es la gracia. Y ahí más adelante lo vamos a ver y porque maybe en realidad lo empezamos a utilizar más adelante con mucha más intensidad, pero por ahora está un poco adelantado. Así que ustedes lo pueden probar ahora mismo. El maybe existe, viene cargado por defecto y de hecho aquí podemos hacer algunas pruebas. Entonces, ustedes pueden consultar, por ejemplo, un Just 3, que es un maybe con A numérico. Fíjense. Al tiro lo restringió porque ya le dimos el valor numérico. Just Hola es un maybe char y claro, ustedes pueden hacer lo que yo les contaba. Por ejemplo, pueden ustedes hacer una función let f igual a una función que recibe un x y un y, no, un x nomás, y lo compara si es que si es que x es igual a si x es igual a 3, ¿ok? Entonces retorna un maybe de llamémoslo de 2x. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Pero resulta que de lo contrario va a retornar nothing, nada. ¿Ya? y déjame ver si esto funcionó. A ver. Ah, no. Aquí me, este no era, era just. Disculpen. Acá. Just. Hay que retornar el constructor de valor. A veces uno se puede confundir con eso. ¿Ok? Y bueno, si consultamos el tipo de f, fíjense que es una función que recibe un a y va a retornar un maybe de tipo A. Y de hecho podemos consultar la función. Por ejemplo, f de 4 retorna nada. f de 5 retorna nada. f de 3 retorna just 6. ¿Ok? Entonces, se vuelve súper interesante trabajar así porque después ustedes pueden extraer el 6 y trabajarlo como su valor que tiene. Pero mientras no extraigan el 6, el just 6, o sea, sí, el just 6, no es un número, no es un puro número así suelto, sino que es una estructura maybe, que es lo importante. Ya. Vamos a seguir avanzando. Vamos a llegar hasta el 5 nomás. ¿Ok? Instancias derivadas. Entonces, esto igual es súper importante porque fíjense lo que nos permite. Instancias derivadas, ¿qué significa? Bueno, ya habíamos estado ocupando instancias derivadas. ¿Ok? Un tipo puede ser instancia de type classes. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos haciendo esto? Fíjense acá. Acá. Deriving the show estábamos derivando del type class show. Estábamos diciendo que vector sí va a poder ser impreso por defecto. Su estructura. Entonces, nosotros podemos darle propiedades inmediatamente a nuestro tipo en base a las instancias que creemos de los type classes. En fondo, a las instancias que digamos que va a ser de los type classes. Entonces, volviendo acá, por ejemplo, entero, entero nosotros sabemos que es un tipo. ¿Ok? Y si ustedes consultan entero, se van a dar cuenta que es type class de equal y es type class de un montón de cosas. Ustedes, para consultar a ese nivel como un tipo, qué type class instancia, háganle un info o un i del tipo que quieren consultar. Entonces, acá tenemos el entero y fíjense que es equals order en un num real show read bounded integral. Tiene mucho sentido todas esas instancias de type classes que maneja. Si ustedes quieren hacer el de char, tiene toda esa. Por supuesto que fíjense que no tiene num, tiene mucho sentido. Si ustedes quieren hacer el info de bool, también, no va a tener num, pero sí tiene equals y order y si nosotros hiciéramos type de person, no tiene, bueno, no tiene, no le hemos definido nada, pero si, o sea, perdón, no me confundí acá, person, ahí, ok, pero si nosotros hacemos el info de shape, veamos que sale, a ver, ah, ahí, a ver, claro, ahí, ahí, instant save, como que tampoco salió, a ver, y esto está, entonces, a ver, déjeme ver acá un poco, driving show, me salió la duda, ¿por qué no aparece cuando lo hacemos, tenemos nuestro propio driving, pero, bueno, se puede averiguar después, cómo hacerlo aparecer, hacer, ya, y, y, y entonces, claro, pero esto no solamente sirve como para imprimirlo, sino que sirve para hartas cosas, entonces, supongan que ustedes se quieren hacer, eh, esta estructura, que es, los días de la semana, esto es un buen ejemplo, y, ustedes definen día, que puede ser cualquiera de estos constructores, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y ustedes ponen deriving, de equal, orden, ok, orden, porque los días tienen un orden, show, read, bounded, y enum, entonces, ¿qué va a pasar? Que gracias a todas esas instancias de type class, que se generaron para day, nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos hacer, eh, min-bound, ok, que sería como el mínimo de todo, de todos, de todos los posibles constructores de day, queda Monday, el máximo queda Sunday, domingo, el sucesor de lunes queda Marte, igual toma eso, al tener orden, sucesor de Monday, predecesor de Saturday, Friday, etc. También pueden definir rangos, a ver, quizá puede, ahí está, pueden definir rangos, que sería, ocupando la misma nomenclatura, que cuando ocupaban rangos numéricos, entonces, para eso sirven las instancias derivadas, es súper útil, y, y terminamos con sinónimos de tipo, que, sinónimos de tipo, es bastante sencillo, creo que tengo esta, esta slide nomás, para el tipo, sinónimos de tipo, y sirve para dar diferentes nombres a los tipos, nada más que eso, ok, entonces, lo que sí puede facilitar mucho la programación, en términos de tener que escribir menos caracteres, ustedes lo saben, y ya habíamos usado string, nosotros hemos usado string, ya por bastantes clases, y eso es solo un sinónimo, ok, string está definido así, lo importante, lo importante a rescatar acá, es que si ustedes van a ocupar un sinónimo de tipo, ya sea en alguna tarea que hagan, recuerden que no es data, no es data, es type, ok, es como cuando uno en C pone type def, para dar un alias, acá es como type, string, igual char, listo, y ahí queda como el alias, hecho, y también ustedes pueden definir sinónimos propios, por ejemplo, acá ustedes podrían hacer, aquí estoy hablando como de la estructura map, ok, ustedes pueden definir un type, de, como un mapa, versión entero, ok, como un map restringido entero, y lo podrían definir así, in type, int map, es un map, que ya tiene entero, ya, y, y solo después ya recibe los datos, que está parametrizado como ve, a esta altura del curso, chicos, así como aparece, como hice aparecer el maybe, también les quiero hacer aparecer el otro dato útil, otro tipo útil, tipo de dato útil, que es el either, ok, que es como, como este o este otro, ok, una cosa así, la traducción, entonces, either, tiene dos tipos, y esos dos tipos, se asocian con estos constructores, con, left, del tipo A, right, del tipo B, entonces, ¿cuál es la gracia de either? es como parecido al maybe, en el sentido de que tiene dos, puede manejar dos tipos distintos, y los encapsula en su misma estructura que se llama either, pero, lo interesante es que, lo que va a permitir, es que ahora no solamente tenemos, ya no es asimétrico como antes, el maybe era como asimétrico, en el sentido de que era o uno o nada, ahora es como o uno o el otro, entonces, en ese sentido, es simétrico en este caso, y, either es capaz de entregar un resultado de un tipo u otro, dependiendo de la lógica de una función, entonces, en un caso, ustedes pueden retornar un número, en otro caso, pueden retornar un string, por ejemplo, no hay ningún problema, lo único que tienen que hacer, es encapsular, ese resultado, en que sea un left o un right, ok, de un either, nada más que eso, así que, son tipos de datos bastante útiles, que vamos a ir ocupando, a medida que avancemos en el curso, y, acá, a ver, sí, y hasta aquí quedamos chicos, entonces, la, la próxima clase, vamos a ver, estructuras de datos recursivas, en particular, vamos a ver cómo implementar, nuestra propia versión de lista, y nuestra propia versión de un árbol, que es súper útil, así que,